¿Qué es la voluntad plebiscitaria? Es el supuesto de los estados independientes, posteriormente federados a otros, y que han incluido reserva constitucional que recoja tal posibilidad de secesión. Aquí, el referéndum secesionista no cuestiona la existencia nacional propia, que es indiscutible y que es preexistente, sino el pacto federativo con otro u otros estados previamente aceptado. Es decir, no se sustancia la pertenencia a la nación, sino la continuidad o no de los lazos asociativos. Por eso, en España, resulta imposible la solución federal que algunos inocentemente o no tan inocentemente vienen a proponer. Porque para que exista federación, tiene que existir previamente estados que federar, lo que en España no ha sucedido jamás. Al contrario, por ejemplo, que en el Reino Unido, en que existe esa reserva de disolución del vínculo, como ocurrió con el referéndum escocés no tan lejano. En España, si quisiéramos al contrario construir un estado federal, primero habría que romper el estado en tantos pedazos como estados a unir luego en ese pacto federativo. Lo que resulta imposible es pasar de una organización regional autonómica a un estado federal, sin revestir primero de plena, absoluta e ilimitada soberanía estatal, mediante la independencia de cada uno de esos estados a federal luego. Descartada la solución federal, por incompatible con la realidad nacional española, que es la única, al no existir más estado que el español, fracasada la autonómica e inasumible la centralista, y frente al antidemocrático activismo cultural y político de los nacionalismos periféricos, no queda más remedio que acudir a la razón de su potencia y poder en el estado para plantear la solución a la problemática de la cuestión territorial. Tal situación de fuerza tiene su origen en un sentimiento anti-español propiciado por la transición, que estableció como premisa la permanencia en el poder de los servidores últimos de la dictadura, de hombres que oprimieron conscientemente lenguas, culturas y sentimientos de catalanes, vascos y gallegos, y que estos continúan viendo como represores llevándoles a identificar directamente la conciencia nacional española con el fascismo. Se trata en primer lugar de hacer ver cómo estos elementos represores fueron apoyados y mantenidos en el poder, precisamente por los dirigentes del nacionalismo clandestino entonces, que no tuvieron reparos en aceptar la situación, mientras fueran invitados a los salones del poder, acreditando así únicamente su voluntad única de conquistar el estado, sin importar cuál fuera éste. Querían un estado. Estar en el estado. Resulta evidente la dificultad de encontrar el cauce político por donde hacer discurrir y encauzar las emociones y sentimientos generados y ya preexistentes de una auténtica realidad nacionalista. No se puede negar que como la propia nación está ahí. La única alternativa democrática racional que funcionaría como elemento neutralizador e integrador de las demandas nacionalistas que acabe con el actual proceso centrifugador del estado, potenciado por el pernicioso mecanismo constitucional que permite tener abierto constantemente el proceso de transferencias compendenciales a las autonomías, es el presidencialismo. El presidencialismo asegura la unidad del estado porque el presidente es elegido directamente por todos los ciudadanos y porque obliga a los candidatos a incluir en sus programas las aspiraciones legítimas de los distintos pueblos. La aplicación del sistema presidencialista a los municipios los constituiría en auténticos poderes locales que permitiría la descentralización del estado y la eliminación de las oligarquías políticas regionales que han generado el estado de las autonomías. Si el presidencialismo garantiza la representación o la representatividad, mejor dicho, de los intereses regionales en el Ejecutivo sin dar lugar a la desintegración de la unidad del Estado, su presencia en el Legislativo sólo encuentra efectivo equilibrio, aquí sí de representación, a través del establecimiento del sistema mayoritario por distrito electoral uninominal de los parlamentarios en el que la votación otorga una situación de igualdad a todos los ciudadanos independientemente de la localidad o provincia donde se encuentren o de la adscripción del candidato a un partido de implantación estatal o solamente regional. En definitiva, la cuestión nacional de España es indisoluble, es inseparable a la solución de la crisis de este estado de partidos, autonomías y poderes inseparados y no quedará resuelta hasta que no tenga lugar la transformación de esta oligarquía de partidos en una auténtica democracia.